Desde Panambí presentamos estas imágenes. Su solo nombre es garantía de éxito en acontecimientos sociales y este fin de semana desde el Salón Encuentros de Panambí ofrecemos una linda e interesante alternativa para la realización de un cumpleaños infantil. Es así que el pasado sábado Angelo Trotti festejó su cumpleaños número 4 rodeado del cariño y afecto de sus padres Cintia y Atilio, de su hermanita y alrededor de 50 amiguitos que disfrutaron del servicio de Panambí. Una decoración temática sobre la historia de la aviación en el mundo que se recreó en la mesa de dulces cuyos sabores ingresaban a través de todos los sentidos. Golosinas y dulces personalizados, masas finas y secas, bombones artesanales, originales cupcakes, además de mini postres de chocotorta, lemon pie y cremas dispuestos en vasquillas individuales. En el centro de la mesa se dispuso la torta de cumpleaños de Angelo con la figura central de un avión, réplica del año 1912, tortas individuales que se sumaron a esta presentación. El deseo de volar presente en la historia de la humanidad a lo largo de los siglos se reflejó en todos los detalles de la decoración, creación exclusiva de la mamá del pequeño cumpleañero. Los souvenirs alusivos eran gorros de aviadores antiguos a los que acompañaron bolsas de colosinas que fueron el deleite de los presentes. Ningún detalle quedó librado al azar, desde las pequeñas banquetas y butacas que acompañaron las mesitas bajas hasta las mesas para los adultos que acompañaron a los invitados. El menú infantil incluyó sanduichitos de miga, chipacitos, snacks originalmente dispuestos, además de pisetitas y hamburguesitas. Completó la decoración en tonalidades azul, celeste, rojo y blanco, un castillo con tobogán inflable. Si busca originalidad y distinción en cada detalle, a no dudar, Pan Ambi, a lo largo de su historia, supo y sabe demostrar que en materia de fiestas y acontecimientos sociales son verdaderos especialistas.